muy buenas a todos chicos soy johnnyston gamers y bienvenidos a la parte número 5 de half-light 2 snowdropscape bien chicos vamos a estar continuando por fin con este juego y con el canal porque de verdad he estado ausente por un mes aproximadamente porque bueno simplemente no he tenido tiempo chicos lamentablemente no he tenido tiempo para grabar he estado muy ocupado con el trabajo me han dado cuatro semanas completas de trabajo de lunes a domingo cuatro semanas seguidas he estado así y bueno hoy por fin tuve mi día franco o el sábado y aparte también voy a tener mañana domingo así que voy a tener dos días de franco de descanso así que voy a aprovechar todo lo que pueda para grabar y traerles contenido nuevamente bien chicos nuevamente pido disculpas al caso porque la última vez que grabado fue la parte número 4 que él no ni siquiera he tenido ganas de editar ese vídeo la parte 4 de este juego que bueno no lo he subido todavía hoy día sábado 12 de febrero no he subido la parte 4 todavía pero está editado a medias así que ya de ahí bueno cuando ya suba este vídeo ya va a estar subido la parte 4 obviamente bien chicos vamos a estar continuando de una vez y bueno me he quedado en esta parte no sé en qué yo había venido por acá arriba este y bueno vamos a estar continuando de manera improvisada debo aclarar que no tengo internet así que si me pierdo en este vídeo no voy a poder continuar voy a jugar completamente a ciegas así que bueno vamos a ver hasta cuando encima de eso no tengo internet no sé cuándo voy a poder subir los vídeos así que es un desastre les les digo hoy día sábado 12 de febrero así que bueno vamos a ver cuándo subo estos vídeos parte 4 y parte 5 esto no es la parte anterior yo he venido acá en la parte anterior he subido por estas escaleras esto me lo acuerdo bien acá está el gas que no me dejaba bueno que me afectaba en el vídeo anterior porque había un poco de acá que tenemos que resolver por estas manivelas perdidísimo a full vamos a ver por dónde tengo que continuar no tengo ni la más mínima idea así que bueno vamos a buscar la manera y el camino de dónde tiene que hacer esto qué bueno carajo algo me empujó esto es todo lo que hice en el vídeo anterior si no me equivoco pero quiero volver un momento para ver si encuentro algo nuevo bien no tengo preocupaciones con el bloque cargando ya que estoy grabando con fraps y este programa no me interrumpe el bloque cargando así que nada no tengo ningún problema por ese lado bien vamos a ver ok esta parte no la recuerdo bien allá es la parte de sí ok no todo esto hay que volver va a cargar el nuevo juego así que lo siento por eso ya está carga y bueno vamos a ver ok carlos rápido vamos a ver encuentro el camino acá para seguir porque acá me está retomando nuevamente a este sector en el cual yo me he metido por unos ductos y bueno llegamos a este a este lado este sector la puerta no se puede abrir acá hay una emergencia guay salía emergencia sería esta verdad miren con la luz no se ve pero apagado brisa supuestamente esta es una puerta de emergencia pero no pasa nada ni se abre nada a ver a ver dijo un ciego bueno si yo caí acá entonces y tengo que regresar a ver que tengo estos tubos que no hacen nada en un grafito y un gato ahí bueno veamos voy a hacer una cosa voy a subir nuevamente para estas escaleras y el recuerdo que había otro hueco en el ducto para seguir vamos a ver eso si estoy en lo cierto yo recuerdo que había otro otro camino no estoy seguro si era este de general mirar bien yo creo que me metí por acá verdad sí yo me metí por este y por acá es una oficina aunque acá hay una puerta déjeme ver un momento no la puerta no se abre las ventanas se rompió el cristal pero la madera no se rompe ok entonces nada no es por acá hay una bengala ahí ok eso fue raro bueno una caja fuerte me pide llave ok vamos a ir por el camino que me falta que es por acá a la izquierda y bueno vamos a ver no se hacen guardado vamos a ver que hay acá este es el único camino que no he venido así que bueno supongo que algo habrá acá puerta que no se abre maneras puerta listo ok camino nuevo tenemos vida acá me deja agarrar una cierta cantidad de vida no me deja agarrar todo estoy cagada bueno estamos acá pero qué carajos tengo que hacer eso es la cagada de jugar improvisadísimo ok otra puerta que se abre bien ¿es en serio? otra vez acá no mames no mames otra vez acá loco hasta la llave bueno entonces ya vamos de nuevo si es que de nuevo acá entonces vamos a resolver la caja misteriosa esta que tenemos acá bueno es la caja fuerte vamos a entrar acá y nos vamos al fondo pero si no se traba el personaje ok ya está encontramos la llave supongo que será para esto efectivamente y acá tenemos municiones y algunos otros objetos que por lo visto son vida municiones y nada más munición una escopeta recortada eso está en el 2 o sea tenemos 2 escopetas una escopeta recortada y una y un rifle ok listo bueno no no me dejan claro que tengo que hacer que caja ¿dónde voy ahora? estoy perdidísimo estoy perdidísimo ¿dónde voy ahora? 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 ¿Qué mierda es eso? Mierda, que me trabo con todo acá Bueno, estoy atajadísimo nuevamente Y no sé qué carajo es eso No sé qué carajo es eso No sé qué carajo es eso Y acá tampoco no se puede subir, creo yo Hostia que sí se podía De todas formas, no me sirve nada subir acá Porque no tengo ningún camino Allá adentro no hay ninguna puerta Así que... Nada No sé por dónde seguir Eso es lo que me acaba de jugar improvisado Quizás dirán ¿Por qué juegas improvisado? ¿Por qué no lo juegas y después lo grabas? Porque la idea es que... Ustedes también sientan lo mismo que yo O sea, cuando me asusten esas cosas Ustedes reaccionen Esa es la idea Pero bueno Cuando pasan estas cosas Es lo que se caga Uno cuando no ve el camino No puede seguir Incimo el cambio de colores Que hay acá en este juego También jode un poco Porque no te deja ver bien Lo que tienes que hacer Esta fue la primera entrada Este es el otro camino Y acá el... Donde está las municiones Ok Una vez que puedo grabar Anda este camión Con el megáfono No sé qué carajo se usa Que usa con la música Ah, ese camión de garrafas Bueno, da igual No creo que no va a joder tanto Si me pongo a hablar Así que bueno Este, chicos La verdad No sé qué hacer No sé qué hacer ahora Estoy perdidísimo Así que bueno Me parece que Me voy a quedar acá Y después lo voy a Voy a averiguar Qué es lo que tengo que hacer Cuando tenga internet O algo así O quizás lo juegue por mi parte Y regreso cuando encuentro el camino Porque la verdad Estoy así Perdidísimo No encuentro qué tengo que hacer Me saqué vida No sé cómo Si ya antes había bajado por acá Esto tampoco No se rompe No se abre Y no sé Qué carajos hacer No sé qué carajos hacer No sé qué carajos hacer Esta batería Solamente A ver No he visto Ningún otro lado Que necesite batería O sí La verdad Creo que no No sé qué hacer Eso me caga Voy a devolver esto ¿Dónde estaba? Los barriles Es raro No los puedo agarrar Y esta es la cagada No sé qué hacer Chicos Me cagan Me recagaron Bueno Lamentablemente Voy a tener que dejar esto acá Averiguaré qué hacer Y continuaré En el próximo video Porque la verdad Estamos bien perdidos Ay, 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 ay Bueno Me voy a quedar donde estaba Este ducto no se abre Nada Fue Me quedé donde estaba Y Continuamos después Chicos Porque la verdad Estoy perdidísimo Y no sé qué hacer Nada Le dejo acá Un video corto 16 minutos Pero bueno Chicos En el próximo video Parte número 6 Vamos a estar continuando Y averiguaremos Qué es lo que tengo que hacer acá Porque la verdad Estoy bastante perdido Bien De todas maneras Chicos Dejen su like Suscríbanse Activen la camioneta Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que sube en el canal Y recuerden Que en la descripción De cada video Siempre tienen todos los enlaces De mis redes sociales Tanto en mi Twitter Mi Discord Mi Steam Y mi original Si ustedes me quieren agregar Y seguidme como amigo Si ustedes lo desean Ahora sí Yo me despido Nos estaremos viendo En la próxima parte Número 6 De Halfway 2 Snowdropscape Continuando Y averiguando Qué es lo que tenemos que hacer En este sector Porque la verdad Estoy bastante perdido Chao chicos Un abrazo Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós Chau